De la música tradicional mojaqueña para todos ustedes, que les enviamos con cariño, arriba la bosta chica paisaro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Por amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! ��았으면 дос Hilena para ti la estoy cantando Sola de Vega te llevo en el corazón yo te canto mi chilena música de mi región Sola de Vega te llevo en el corazón yo te canto mi chilena música de mi región ¡Hey! Ya llego en el castor yo en el paisaje Agüínteles... ¡No se lo ven, no se lo ven, no se lo ven! Tienes un bonito río, un sabino milenario También tienes una iglesia y el señor de los milagros Tienes un bonito río, un sabino milenario También tienes una iglesia y el señor de los milagros Sola de Vega, yo te canto a mi chilena Canto porque soy de gusto, en mi tierra llena, llena Sola de Vega, yo te canto a mi chilena Canto porque soy de gusto, en mi tierra llena ¿Qué nos pasa? Y nos vamos bailando, frente a mi baile Debo poner algo y cantar pa' borrar, cuando llueve Debo poner algo y cantar pa' borrar, cuando llueve Debo poner algo y cantar pa' borrar, cuando llueve También me duele, no se cantar, cuando llorar no se puede Quiero llorar, quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Debo poner algo y cantar pa' borrar, cuando llueve Debo poner algo y cantar pa' borrar, cuando llueve De los ángeles del cielo, quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Ya con esta me despido, cantando la santanera Ya con esta me despido, cantando la santanera Si me quieren conocer, busquenme sola de vega Quiero llorar, quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar, me duele el alma de tanto amar ¡Suscríbete al canal!